Susana Pinilla, directora representante de CAF, Banco de Desarrollo para América Latina, informó sobre los planes de inversión que tiene esa institución en Panamá para este año. Estamos acompañando con financiamiento, con cooperación técnica, con análisis del conocimiento, aquellas prioridades gubernamentales, tanto en el campo de la infraestructura de transporte y la logística, en el campo de la energía, en el campo de los sectores agropecuarios, como sectores tractores de la economía panameña y a su vez estamos complementando esto con financiamientos en las áreas sociales fundamentales, principalmente infraestructura de agua y saneamiento, infraestructura escolar y educación para la formación técnica. De 300 a 400 millones de dólares anuales es el presupuesto que tenemos para este año solamente para el sector gubernamental público y adicionalmente unos 100 millones al sector privado. Pinilla además dio a conocer que se espera en los próximos días la visita del presidente del banco, quien se reunirá con el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, para concretar el aporte panameño acordado para el incremento del capital del CAF. El próximo martes 2 de febrero que va a estar aquí nuestro presidente Enrique García, conjuntamente con el ministro de Economía, pues parece que ya se firmaría esta ampliación de capital, con lo cual Panamá daría ejemplo al resto de países latinoamericanos siendo el primero que hace su aporte capital y por lo tanto el primero que se beneficiaría de ampliar su cupo de acceso a recursos de financiamiento. Susana Pinilla precisó que el aporte inicial del estado panameño sería de 20 millones de dólares. Para ANPanamá.com, José Antonio Gil.